Hostias, chavalones ¿Qué le entra esta perro? A ver Prefiero a los chinos porque no les entiendo ¿Qué le entra por el changuito? ¿Qué le entra por el changuito? ¿Qué le entra por el changuito? Media 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 Lo voy a dejar así Para que den más rendimiento Ok, vamos a iniciar Nuevo viaje A ver, a ver Se escucha bien chido el juego Esas plumitas De chapulín colorado Me veo cuando no me rasgo A mí también me salen pelos Pero todos feos A su hueca de la nube voladora ¿Qué pedo con estos? ¿Son dioses? ¿Te acuerdas de PUBG? ¿Te acuerdas de PUBG? China number one ¿Te acuerdas de PUBG? ¿Qué pedo con ustedes? ¿Te acuerdas? ¿Qué pedo? ¿Te acuerdas de la gente? ¿Te acuerdas de España? Las antenitas de vinil que me decía el Chapolin. Se ve bien chido, se ve. Por pesos mexicanos. ¡Pues de vinil que no se ve. ¡Vamos! 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 De todos modos no le conviene. ¡Vamos! 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 Si, ¿qué es lo que se ha hecho? No, no, ¿qué es lo que se ha hecho? ¡Suscríbete al canal! 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 a su cola los 6 sentidos del gran sabio los 6 sentidos del gran sabio Los Saiyajins Se ve bien bonito el juego Ya en vivo Si en stream se ve bien En vivo se ve mejor Slodgro Nubes negras, fuego rojo The old monkey has told his tale No vi que me decir Empece Fabián ¿Le pueden aumentar los subtítulos? Es muy chiquito ¿Le pueden aumentar los lobos? ¿Pueden manejarse? ¿No? ¿No? ¿Le pueden aumentar los lobos? ¿No? 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 ¡No, no, no, no! Suena con esos zorros A ver A ver Ajustes Sí Visualización Desenfoque de movimiento No La verdad es que Desenfoque de movimiento No ayuda en nada Desenfoque de movimiento A ver A ver Qué nos dan Ah, te va guiando Mira Exacto, mira Tú eres profesional Ay, yo soy del tercer mundo Mira, te voy a ver Mira, te voy a ver ¿Qué es eso? Mira, te voy a ver ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Se va a hacer sin chaparrita. Dale, dale su bechito. Yo estoy tomando mi té con fruta. Esto es de rosa para que me vuelva machín. ¿Qué es lo que pasa? ¿No te recuerdas este lugar? Este lugar, pero hay cosas que te preocupes. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¡Apláquese, apláquese! ¡No! ¿Qué una con el palazno? Tampoco así es linda. Me lo mandó a dormir de uno. ¿Qué es lo que hacen? Un hongo para que se ponga alucinógeno. Enciana. ¿Qué? ¿Es el babuino? Oye está, ahí está. Ve, estaba bonito ese babuino. ¿Hay un mapa? No ¿Qué onda con el báculo sagrado? Que estoy grabando Mata de fuego No lo había visto hace rato ¿Qué onda con el sapo ese? ¿Qué onda con el sapo ese? Te quiso envenenar Exacto Fabián, entonces sabes Tonto de jade Bájale, bájale ¿Esto qué es? ¿Voluntad? Bájale Ok Ya no hay nada, tengo que volver a subir el puente Aquí yo No lo había visto hace loto de jade A ver Diveri No trabajes Hable como el video del que está trabajando y está martillando y pegándole una madera Asume, echa ese es el primer boss Paz ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó? Frasco de Stus, ahí tengo Dark Souls 3, la pelvita Es un Minotauro, ¿no? La jugué por fuera, no, muy buena afuera Movilización con puro Todo lo de México está bien rancio Está bien, está bien No sé, no sé No sé, no sé No sé No sé No sé No sé ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde rayeron mi calabaza? Ok Este es el mando de Exmo... ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Perdón? ¿Da algo? ¿Perdón? ¿Da algo por meditar? Ah, sí. Dispas. Está bueno. Vamos a irnos así, a los bestia. Ya me sale el daño del garrote y el skipper. Con eso. ¿No me llena mi calabaza? Ahí está. No me llena mi calabaza. ¡Suscríbete! 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 ¡Perdón! ¡Este es una de porros! ¿Se pone que es una cigarra, no? ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! No, pues no, aquí nos dice que mientras, este... explore Dejamos ¿Pero qué? ¿Nomás es para explorar así a campo abierto o qué? ¿Cómo me destransformo? Ya vi. ¡No, no, 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 no! ¿Qué? ¿Esta tramposada aquí? ¿Y la calabaza cómo la relleno? ¿Me va a matar así? ¿Todavía no tengo salud cómo relleno la calabaza? ¿No hay uno por aquí? Así con esta salud no le voy a hacer nada. Tiene que haber por aquí uno cerca. ¿Esto de aquí? Tengo muy poca salud. ¿Me va a matar de una? ¿Esto de aquí? ¿Dónde está? ¿Esto de aquí? ¿Tiene que tussen? ¿Cara una? ¿Cara una? ¿Tiene que te la? ¿Cara una? ¿Cara una? Me busco uno para Ese es bien chido Voy a tener que morir alguna vez, ¿eh? Que no tengo como curar Saltares, ok Dice ofrecer incienso Ah, ok Cómo me transformo en abejorro Ya lo se fue Vamos, vamos a mi venganza de este cabrón Me busco Ok Cómo me transformo en abejorro No me busco 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 en abejorro Aquí, cuando me mueve No me busco en abejorro 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 Es veneno ¿Dónde está el pajarraco? la carga de base la carga de base si lo que más me dan son esos como puntos para experiencia ah ok, nomás le di la vuelta mira ok, vamos con el cabezón que dice Fabián no hay nada más la toma una vuelta para nada vamos a ver el progreso vamos a ver el progreso ok el mito negro del chango el mito del chango negro bueno ok, voy a morir aquí porque no tengo como este ahí acaban a ver no sé no puedo poner el afterburner porque el OBS no me detecta los juegos es algo loco eso pero sí no sé loco 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Ahí está! ¡Pero no manches! ¡El rendimiento cayó bien cabrón! De todos modos el rendimiento se fue a la basura ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Atro bajó el rendimiento Este Un M2 Pero no manch Pero Fabián, horrible, mira, mira Mira, mira, mira Mira No, no, da los 60 En este juego, pero sí da como 48 o algo así Horrible Fabián, horrible, ya le moví Eh No es original, Epoxy No hay pirata esta madre Ya lo quité, Fabián, ya lo, mira Aparte que trae de nubo Mira, mira, mira No hay armá 일�o Una finer Si, 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 si puedes No hay grлена Solo hay Se, si, 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 si Voy a buscar un mod Debe de haber un mod a fuerzas Algo que haga que el juego Miró que el juego Es un juego Me dejó La otra En una Día Queda Gratul Queda No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Duró como 4 chips en él Pues Ya veremos cómo me va a mí Ay, eso es otra cosa ¿Es un panal de abiertas? Ah, se avienta sus panfadas No sabía ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya! ¡Pastro! Ahora si se la pelan ¡Ahora si! ¡Vamos! ¿Habló el árbol? ¿What? ¡Sí! ¡Me habló el árbol! ¡Vamos! ¡Asumeis ese quien era! Está bueno Señor Calabazón, mira Ahí está el... Esto de Roshi Está bien, ¿eh? Aquí sí tengo que ver, pero no sé, Chim ¡Venme con su pelo! ¡Le brilla! ¡No puede ser como un árbol! ¡No puede ser como un árbol! ¡Vamos a ir a la noche! ¡Vamos a ir a la noche! ¡Vamos a ir a la noche! Hector de Zen Radar ¡Vamos! ¡Vamos a ir a la noche! 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 ¡La noche! ¡ siinä! ¡ersch hàng! ¡Y aquí! Mmm, pues, sí cambié un poco Ah, pero ya va estable, ya va estable Nada que ver como empezó a hacerlo No hay un mapa aquí, consume, ok A ver, vamos a investigar este lado antes de irnos Y ahora sí va como perla No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ah, este estuvo fácil Este estuvo fácil Este sí, para que veas, para que te mate es muy complicado Hay que aprovechar tus habilidades Es como todo lo que te da el juego, porque Jugar así nada más a los weys Ahora te matan Ah, está bueno No, 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 no Ah, ¿verdad? No, 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 no Ah, está bueno 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 Es que está bien Fau, tuve muchos problemas Ya lo solucioné Y ya manda el juego bien Ah, está bueno 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 me iba malísimo me iba como si tuviera gráficos integrados i i i i i i i Estoy farmeando No, no, no ir farmeando porque al final de cuentas Este es más RPG Estoy agarrando todo ¡Suscríbete! 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 ¿Qué está? ¿Qué está? Está raro pronunciar eso ¿Esto? ¿Lo vas a jugar ese también? ¿Lo vas a jugar o no? ¿Lo vas a jugar? ¿Lo vas a jugar? ¿Por qué? ¿Lo vas a jugar? ¿Lo vas a jugar? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me dejan en paz Pensé que había algo más ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!